Saludos, muchas gracias. Bueno, pues con más de una hora de retraso iniciaron las votaciones aquí en la escuela Iván Guzmán Clan en el municipio Santo Domingo Oeste. Aquí vemos los escáneres instalados y algunas personas se están registrando en el padrón, otras están marcando sus boletas. Aquí podemos observar allá hacia el fondo, la señora ya procedió a marcar su boleta y luego entonces a depositarla en las tres urnas ubicadas en uno de los colegios electorales de aquí, apostados en esta escuela de Iván Guzmán Clan. Aquí podemos observar el trabajo de los escáneres, una nueva modalidad. Aquí vemos un señor ya colocando pues su dedo, verdad, para el dedo índice para las huellas dactilares. Estamos observando a los miembros de la Junta Central Electoral ya dando, revisando el padrón, entregando las boletas. Se dispone la señora a acudir a marcar sus boletas para luego depositarla. Aquí vemos algunos de los delegados de los diferentes partidos políticos. A las afueras observamos también a personal, a los observadores de participación ciudadana. Reiteramos, más de una hora de retraso iniciaron las votaciones aquí en el Iván Guzmán Clan. A las afueras está completamente llena de personas a la espera, verdad, de que hayan iniciado. Algunos dicen que iniciaron con los delegados de este centro primero y posteriormente pues comenzaron con los electores.